y ya qué pasa pollo chicos estamos de vuelta con ion y vamos a grabar la quest de level 56 de cygnea llamada research to ring ya sabéis que estamos a la 4.8 y vamos a empezar a grabar quests porque es una muy buena experiencia así que sin más vamos a darle caña hay que empezar en morsefera que está aquí veis aquí 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 al lado de arturansky fortress veis 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 tiqui 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 así que vamos para allá y cuando estemos al lado seguimos con la guía bueno mientras que llego voy a decir una cosilla y hay que para levear lo mejor aunque tuviera una guía del 50 a 65 pero recordad que lo mejor para levear al level 62 63 61 y mezclar quests de campaña con quests azules con ésta la cuesta azul esta cura en no la no la cuesta alerta que también vale pero no me van a dar siempre más experiencia la cuesta azul la cura que la cuesta alerta la cuesta alerta como alternativa vale y veréis como vaya o vaya a levea rápidamente y vaya muy buenos resultados a la hora de conseguir experiencia y bueno ya hemos llegado aquí está la amiga atmosfera vamos a hablar con ella y por cierto llevo al perrito porque por aquí sólo ve mucho as mitos así que hay que estar atento cuando trovamos ambos gps y con otras macotitas de que no avise y agujeme la quest y voy a cogerme también esto esta esta cuesta que da muy buena apariencia bien dice que usemos de ruin location map to fin a lo que hace a más windmosfera hard market vale pues habrá dado algún objeto de cuesta que está aquí veis vamos a ver el segundo botón vamos a usarlo muy bien dice que examinamos el que vamos a ver pedazo tío dios mío que me han dado con que los pasos maldeme yo aquí yo aquí yo nunca estaba mira tú que veis son gills y bueno vamos a ver la cual es que hay que hacer aquí música en plan funky soy de fondo ahora por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y llegamos a nuestro objetivo que esto muy bien vamos a darle al primero breaky breaky touch vale era touch use tu ruin location map to fin a second location vamos a darle otra vez al mapa y a localizar la segunda parte bien ahí nos salió en el mini mapa vamos en su busca mientras si queréis ha sido la cuerda azul que dice que hay que matar hit fungi y wandering most gran funky ni idea de lo que es vamos seguramente si le damos a localizar vamos a verlo pero no voy a perderte por eso vamos a mirar sobre esto lo que hay que matar pobre chico pues no me impide a mí mucho confianza lo mismo que coger objetos amigos hay que coger objetos hay que coger objetos pero bueno esto ya es extraoficia esto ya es una cosa azul así que no me hay caso vamos a ir a nuestro objetivo ya me he matado yo por mi parte lo que es a los fungiertos para que no os liéis ya veis que cosas más fáciles hay aquí y si pida mucha experiencia vamos a seguir que ahí está nuestro siguiente objetivo ancient balaur copse vamos vamos el cadáver de un balaur anciano que como se traduce esto vamos dale vamos dale vamos dale vale use tu relocation map pa tu fin uuh que cabrón tío hombre ayúdame por las manos hombre ayúdame me cago en la hostia bueno vamos a volver a darle aquí esto lo había tirado que es una porquería ha podido ganar? si y vamos a darle otra vez al mapa dice que obtienes un token de valor a la atmosfera obtienes un token de valor y donde vamos a obtener eso a este inferior dice que tenemos que ir ahí arriba vamos a la localización que dice el mapa y vamos a conseguir el objeto que nos piden para la web de campaña vamos a ir para allá, raudos y veloces vamos a ir por el caminito, para no salir de mucho muy bien, por aquí sin perdernos y siempre atentos al enemigo recordemos que por aquí no pueden venir asmitos y no pueden fatigar el día recordadlo que si, que si vamos, que voy a parar justamente donde queramos vamos para allá yo lo he cortado porque quiero que lo veáis como llego yo pues si tenéis duda y queréis saber donde está y como llegar se ve que hay que reventar esto vamos a reventarlo que cosa más dura esto de reventar pilares a tiros es muy de madre ahí está vale, me queda igual y en la que ahí está el que yo quiero se ve que era esto le ataca toma, toma, toma vale ah, este esto que embalado vale, vale, vale no era eso ahora tenemos que volver como esfera y darle esto va a ir que está ahí abajo donde hemos empezado la cueva así que nos vemos allí ahora bueno, pues ya estamos llegando aquí tenemos al centinela que mola la tela como está ahí el gachón preparado por si alguien quiere jodernos la vida y trampa no sé si se dedica para la trampa vamos a darle vamos a darle vamos a darle muy bien y sí que eso que entregamos la cueva disculpad que me llamaron cosa de aquí pero bueno, ya veis que ya te damos la pata a la cueva y vamos a salir en otro revoir en otro en otro objeto de recompensa que hubiera aquí esta vamos a estar y hemos acabado la cueva de campaña ya nos queda la próxima Cineas Secret así que nos vemos en el siguiente vídeo de la guía de Ion de Cueste Helios hasta la próxima adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!